A forma amarga le canto, con la caja y el arquecho, con la guitarra y el popo, con la quena y el tarán. Vamos ledando y ledando chango, alegrando el carnaval, domingos, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar. Vamos ledando y ledando chango, alegrando el carnaval, domingos, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, dejando un pueblo divino, mi purma marca querida. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, dejando un pueblo divino, mi purma marca querida. Y así comenzó Ecos de mi tierra, con este canto purma marca, no podía ser de otra manera. a Tomás Lipán como invitado especial. Mientras le damos el tiempo para que se venga a nuestro living, yo les voy a presentar a otro invitado especial que está todos los sábados con nosotros y que se llama Eduardo Espinazzi, nuestro maestro en el piano. Hola, buenas noches. Hola, Sole. ¿Cómo va? Muy bien. Extrayéndote siempre. Sí, la verdad que hace tiempo que no nos veo. O sea, nos vemos todos los sábados para la gente que sigue el programa, pero a veces grabamos seguidito y a veces hay espacios, entonces no nos vemos. Pero ¿todo bien usted entonces? Sí, sí, bien. La familia, se fue, se puede ir a Rosario, hizo viajes. Sí, estuve en Rosario justamente. Ah, mirá que bueno, con la mamá. Sí, haciendo mamá. Le mandamos un beso a tu mamá que cuando nació mi segunda hija, mandó de regalo una camperita hermosa. Nunca creo que le puedo agradecer, pero la usó, ¿eh? Aviso que la usó. No, sí, la hiciste por teléfono. Ah, por teléfono. Tenés razón, la llamé yo. Bueno, presentamos al invitado, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Está preparado para tocar algo? Sí, claro. Yo creo que ya de esta la conocí.